Buenas tardes, estimados amigos de su emisora Radio La Voz de María. Esta tarde vamos a tratar un tema que a todos nos encanta, a ustedes, más a nosotros, y mucho más de mi invitada. La he invitado a la ingeniera Susana Ceballos. Ella me acompaña para tratar este tema de esta tarde. Pero antes de comenzar nuestra conversación, quisiera que me acompañen a invocar la asistencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos del fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Bueno, el tema entonces que hemos escogido para esta tarde es la natividad de María y en general nuestra madre María. De eso vamos a tratar, Susana, con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Feliz de estar nuevamente aquí desde la casa de la mamá. Y más en esta fecha tan especial que estamos celebrando el cumpleaños de mamita María, ¿no? Y pues vamos a llenarnos de gozo, ¿no? Porque hablar de la mamá es llenarse de gozo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón, nos abra nuestros sentidos, toda nuestra alma para poder entender, para poder asimilar y para poder vivir el mensaje de la mamá. Bien. Susana, hace poco tiempo, hace pocos días, hemos celebrado el natalicio, la natividad de María. Esto, ¿quién trae a la humanidad? ¿Qué pensamientos da la humanidad a la humanidad? ¿Qué le decimos a Dios con la venida de María, con su nacimiento? ¿No es un acontecimiento así tan pasajero? ¿Cómo lo debemos considerar, Susana, por favor? Bueno, el recordar el nacimiento de mamita María, pues es recordar su vida, es recordar todo su amor, toda su santidad, todas esas virtudes y esas cualidades que formó ella en su corazón, paso a paso, día con día, porque ella es la llena de gracia, pero ojo, creemos que hay porque ella es la llena de gracia y nació ya así con todas esas virtudes, con todas esas cualidades, no. Cada día ella trabajó en su santidad, porque ella está en las revelaciones que ella le hace a los santos, como le dijo a Santa Brígida, ella se sentía indigna. Imagínense, mamita María se sentía indigna. Y ella desde muy pequeña, su oración no la descuidaba. No descuidaba los sacrificios, la penitencia y todo lo que ella podía darle al Señor, nunca dejó un solo segundo de hacerlo. Entonces, ella es la fiel imagen de lo que uno puede llegar a ser. Cierto es, Pausto, que ella es la que nació sin pecado original, cierto es. Ella es la inmaculada desde que nació, cierto es. Pero el resto, el resto fue elección de ella. Ella pudo haber elegido todo lo que el mundo le ofrecía, como lo podemos hacer nosotros. Pero el resto fue elección de ella, el resto fue trabajo de ella. El resto fue un caminar de ella, una formación de ella, una decisión de ella. Bien, Susana, algo que impacta cuando uno lee lo poco que hay en la Biblia sobre María, es lo que ella dice cuando el ángel se le presenta. Ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como que allí está sintetizado el corazón, el alma, el espíritu y lo que es en realidad María. ¿Cómo lo podríamos entender, Susana, estas palabras de María? Bueno, como decíamos, Fausto, al inicio, pues María es la llena de gracia, ¿no? Porque eso está en la palabra. Pero, ¿cómo llegó a ser ella la llena de gracia? Hay muchas virtudes, cierto es, ¿no? Que están ahí para que uno las conquiste, ¿no es cierto? Pero esa puerta del mundo de las virtudes, ¿no? Del camino al Señor se abre con una virtud importante. No soy teóloga, siempre lo digo, solamente soy una hija de María. Que por decisión lo tomé así, por ese camino. Hija de María, ella es mi mamá. Entonces, como no soy teóloga, simplemente lo digo así de corazón. Esa virtud, esa cualidad que a ella le permitió ser la llena de gracia y que justamente va con lo que usted menciona, ¿no? Esa confirmación que le da el Señor a través del ángel. Es la humildad. La humildad es la puerta, Fausto. La humildad es la puerta de la santidad. La humildad es la puerta que se abre para que el Señor entre. Tenemos a mamita María, la más humilde. La más pequeña. Se hizo esclava del Señor. Se hizo pequeña. Se hizo chiquita. Solo la humildad me permite hacerme pequeña. Solo la humildad me hace sentir que no soy lo más grande, que todavía tengo camino que recorrer. Que todavía estoy, como uno dice popularmente, en pañales, ¿no es cierto? Es solo la humildad. Pero, y tenemos la otra parte, ¿no? Satanás, Satanás era, pues, un ángel. Un ángel que estaba ahí en el cielo, al servicio del Señor. ¿Qué lo apartó del Señor? La soberbia. La soberbia es la madre de todos los pecados. La soberbia me aparta del Señor. Ahí tenemos las dos muestras tan grandes de lo que es, de lo que produce Fausto, de lo que forma la humildad. Y tenemos lo contrario a la humildad es la soberbia y tenemos la muestra en Satanás, de lo que la soberbia puede ocasionar. Esa humildad es la que a mamita María siempre la hizo sentir, que era pequeña, que le faltaba, que tenía, que no podía desperdiciar cada minuto de su tiempo para acercarse al Señor, para crecer en el amor del Señor, para vivir en gracia del Señor. Para vivir agradando al Señor. Susana, la otra palabra que recalcaba yo era, luego de sentir, decir, pues, la esclava, demostrar su humildad. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Esa palabra, hágase, tiene mucho contenido. Ella no habrá entendido todo lo que sucedía en la vida de Jesús, ¿no? En el templo, la crucifixión, bueno, tanta cosa ella no habrá entendido. Pero siempre ella dijo, hágase, siguió la voluntad de Dios. Eso también es de recalcar, entiendo yo, Susana, en María. Podemos pensar, Fausto, que mamita María, porque era la escogida, ¿no? La que nació sin pecado original, la que fue escogida como madre del Señor. Entonces, se la conocía toda, se la sabía toda y que no tenía nada que hacer sino sentarse y que la sirva. Pero no era así, no, no era así. Sus palabras lo demuestran en primer lugar. En segundo lugar, como dice la palabra, ella no entendía nada. Ella no tenía claro nada. Ella todo lo guardaba en su corazón. Y ella, lo que vivía era un abandono completo en la voluntad del Señor, en los planes del Señor. Ella nunca dejó de confiar en el Señor. En su palabra, en su amor, en su misericordia, su humildad, tenía, le hizo, le hizo que ella siempre reconozca en el Señor su dueño, su creador, su redentor, su salvador. Entonces, eso hizo que su humildad haga que ella se abandone completamente en la voluntad de él. No entendía. Cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a ser la madre del Señor, ella no sabía lo que le iba a venir. Nunca supo Fausto. ¿Acaso que ella podía saber que iba a dar aluje en Belén, en la pobreza más grande? No. ¿Acaso que ella supo que iba a vivir el calvario de su hijo? Ella fue crucificada también, en el alma. Jesús en el cuerpo. Pero ella fue crucificada en el alma. Fácil no lo tuvo. Pero ella perseveró. Ella nunca, nunca le dijo al Señor no, ni le negó nada. Siempre confió en sus planes. Siempre confió en su providencia. Era un abandono total. Ella tiene todas las virtudes, Fausto. La llena de gracia. Pero su humildad es que le permitió poder desarrollar el resto, ¿no? Esa humildad de sentirse indigna, de sentirse pequeña, de sentirse que no estaba todavía en el punto de santidad. Porque ella conquistó cada día su santidad. Ella conquistó cada día su amor al Señor. Ella no entendía. Lo guardaba todo en su corazón y confiaba. Confiaba siempre confió. Esa es la diferencia, Fausto. Que ella vivió para hacer la voluntad del Señor. Ella tenía claro para qué estaba en la tierra. Como dice San Ignacio de Loyola, estamos aquí para tres cosas. Amar, servir y dar gloria a Dios con nuestra propia vida. Mamita María tenía eso claro. Lo tenía absolutamente claro. Ella lo que quería siempre fue agradar al Señor. Pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo. Cuando uno tiene claro, como dice San Ignacio de Loyola, para qué uno fue creado, el resto, Fausto, viene por añadidura. El resto, uno es feliz en esta tierra. Uno encuentra la misión de su vida. Estamos buscando siempre para dónde coger, qué camino coger, a dónde, qué hacemos para llenar nuestro corazón. Pero por qué no tenemos el norte, la brúgula bien direccionada. Mamita María, sí. Ella sabía que estaba aquí para amar, servir y dar gloria a Dios con su propia vida, como dice San Ignacio de Loyola. Esa es la diferencia. Susana, el mundo, como que en su mayoría de las personas, desconocen todo esto. ¿Por qué la devoción a María, que es tan necesaria para llegar a Dios, para llegar a Jesús, para tener una vida plena? ¿Por qué no está aceptada, generalizada y profundizada en el corazón de todos, sobre todo los católicos, naturalmente? Pero como que hay mucha frivolidad, mucha ligereza, no hay una verdadera devoción a María. ¿Cuál será el motivo? O tal vez estoy equivocado yo. Usted me dirá, no, pues si todos tenemos una tremenda devoción a la Virgen, no ve las procesiones y todo. ¿Dónde está esto de la verdadera devoción, por favor, Susana? Bueno, sí, es verdad. No podemos ver devociones, Fausto, y que en las fechas especiales y que el día del cumpleaños de Mamita María, que fue el jueves y la iglesia se llenó. Y pudimos ver que gente le llevaba ramos de flores y que rezaron el rosario ese día y que hubo algunas procesiones y serenatas, porque también las hubo, Fausto, también las hubo. O sea, eso hay, ¿no? Eso podemos decir, ah, bueno, este grupo es mareando por esto, ¿por qué rezar el rosario todos los días? Bueno, realmente, Fausto, la devoción a Mamita María empieza por eso, ¿no? Por las cofradías, de pertenecer a alguna cofradía. Por ahí empieza esa como simpatía, ¿no es cierto?, con la mamá, ¿no? Pertenecer a la cofradía, rezar el rosario todos los días, o por lo menos una vez a la semana y aumento dos. Sí, esa es una devoción. Pero ¿sabe cuál es la verdadera devoción, Fausto? La verdadera de decir, esta sí es devota de Mamita María. Esta sí es realmente una hija de María. La verdadera devoción está en imitarla. Esa es la verdadera devoción. Pero ser devoto de María no es tan fácil, Susana, porque imagínese, imitarla. Entonces, ¿será por eso que no mucha gente es devoto de María? Bueno, Fausto, el mundo está como está por algo, ¿no? No es cierto. Si fuéramos todos como Mamita María, pues identificáramos y tuviéramos claro para lo que hemos sido creados, como dice San Ignacio de Loyola, este mundo es fuera diferente, ¿no es cierto? Y claro, pues el mundo sin el Señor, sin Mamita María, pues como dice por ahí, la vida es más sabrosa, ¿no es cierto? Porque vivimos creyendo que nuestra vida, nuestra plenitud está en este mundo y que no estamos hechos para la eternidad. Primer error. Estamos hechos para una eternidad. No estamos hechos para este mundo. Mamita María lo tenía claro. Aunque vivamos 100 años, siempre va a ser poco a la eternidad que nos espera. Entonces, claro, el hecho de decir, nadie, o sea, siempre hacemos una encuesta, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo va a alzar la mano. Si hacemos la pregunta, ¿quién quiere ir al cielo? Pero ahorita todo el mundo va a bajar, porque no estamos dispuestos a ceder, a cambiar nuestra forma de ser, a limpiar nuestro corazón. Creemos que nuestro enemigo es nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra madre, nuestra padre, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo. No, el enemigo principal de uno es uno mismo. Las luchas son internas. Entonces, eso es lo difícil que se nos hace. Entonces, imitar a mamita María realmente no es difícil, porque ella era la mujer más descomplicada de esta vida. La mujer más sencilla de esta vida. Era el amor hecho mujer. La ternura hecha mujer. El problema está en nuestro corazón, en nuestras ataduras, en nuestro pecado. En donde tenemos inclinado el corazón, en nuestra vanidad y fausto. Ese es el problema. Y eso es lo que nos hace, se nos hace difícil renunciar siempre. Mamita María era, no tenía ningún apego. Absolutamente ninguno. Nada en esta tierra lataba. Nada. Porque su mirada estaba en el cielo. Era una mujer libre. Yo puedo decir, pero yo también soy libre. Yo puedo elegir qué comer hoy día. Cuando me levanto y voy al trabajo, elijo qué ropa me voy a poner, Fausto. Elijo qué película. Puedo elegir a dónde me voy de vacaciones. Puedo elegir diez mil cosas. Elijo, cuando va al comisariato, elijo lo que voy a comprar. ¿Qué marca comprar? ¿No es cierto? Eso puedo decir, pero también es libre. Pero es una libertad mal usada. Porque al momento de elegir el bien, no me deja. Pongo pero. Si el Señor me pone adelante a una persona que debo de ayudar. Algún mendigo, alguien que necesita una blusa, un pantalón, un pan. Se me hace difícil. En cambio, mamita María, no. Ella sí tenía la libertad de los hijos de Dios. Nosotros no. No somos libres realmente. Somos esclavos de nosotros mismos. De nuestras ataduras, de nuestros pecados, de nuestras vanidades. Susana, al escucharle a usted, percibo que usted es coherente con lo que está diciendo. Pues no lo hace como que fuera algo de memoria. Entiendo que su vida, Susana, está respaldada con debilidades, porque todos somos seres humanos. Está respaldada con lo que hace, con lo que usted piensa y actúa. Eso es muy interesante y yo quisiera que ahondemos, así como estamos hablando ahora, de su verdadera devoción a María. Porque esto es lo que nos impacta a los que escuchamos, ¿no es cierto? Porque si no, a cualquiera le haríamos bueno leer un libro. Pero cuando una persona laica como usted habla de esto, es porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y un poco de eso vamos a ir adentrando poco a poco en el transcurso de nuestra conversación. Susana, si le parece, vamos a regresar luego de un breve corte, por favor. Con mucho gusto, Fausto. Y aquí los esperamos para seguir llenándonos de gozo. Muy bien. Radio la voz de María Trae la buena nueva a tu corazón Radio la voz de María Su saludo te llena del amor de Dios Hoy te pide que le digas que sí al Señor Y que siempre trates de hacer su voluntad Hagan todo lo que Él les diga Es lo que nos pide la voz de María Radio la voz de María Para nuestra vida es una bendición Buenas tardes Radio la voz de María Radio la voz de María Trae la buena nueva a tu corazón Radio la voz de María Su saludo te llena del amor de Dios Hoy te pide que le digas que sí al Señor Y que siempre trates de hacer su voluntad Hagan todo lo que Él les diga Es lo que nos pide la voz de María Radio la voz de María Para nuestra vida es una bendición Radio la voz de María Radio la voz de María Radio la voz de María Trae la buena nueva a tu corazón Radio la voz de María Radio la voz de María Su saludo te llena del amor de Dios Hoy te pide que le digas que sí al Señor Y que siempre trates de hacer su voluntad Hagan todo lo que Él les diga Es lo que nos pide la voz de María Radio la voz de María Radio la voz de María Para nuestra vida es una bendición Radio la voz de María Radio la voz de María Trae la buena nueva a tu corazón Radio la voz de María Su saludo te llena del amor de Dios Buenas tardes, estimados amigos de su emisora Radio la voz de María Esta tarde Vamos a tratar un tema Que a todos nos encanta A ustedes Más a nosotros Y mucho más de mi invitada La invitado A la ingeniera Susana Ceballos Ella me acompaña Para tratar Este tema De esta tarde Pero antes De Hoy te pide que le digas que sí al Señor Y que siempre trates de hacer su voluntad Hagan todo lo que Él les diga Es lo que nos pide la voz de María Radio la voz de María Para nuestra vida es una bendición Radio la voz de María Radio la voz de María Trae la buena nueva a tu corazón Radio la voz de María Su saludo te llena del amor de Dios Hoy te pide que le digas que sí al Señor Y que siempre trates de hacer su voluntad Hagan todo lo que Él les diga Es lo que nos pide la voz de María Es lo que nos pide la voz de María Es lo que nos pide la voz de María La voz de María La voz de María Es lo que nos pide la voz de María Y que siempre trates de hacer su voluntad ¡Besímados amigos! Continuamos con nuestras reflexiones Estamos conversando con la ingeniera Susana Ceballos sobre un tema que a ella y no a todos nosotros nos fascina, como debería ser. Susana, gracias por permitirnos escuchar lo que usted nos tiene que decir sobre María. Ahora quisiera también tocar un poquito lo que usted hace sobre la devoción a María, ¿cómo comenzó? ¿Cómo la mantiene? ¿Algún testimonio? Háblenos de eso, Susana, por favor. Bueno, yo a Mamita María siempre la conocí como lo que es la Madre del Señor, ¿no es cierto? Estudié en una escuela católica donde había una hermosa imagen de ella, pues con el niño Jesús, pues, ¿no? Porque esa es la representación, ¿no? La Madre de Jesús, ¿no? Veía en mi casa, pues, que mi mami le tenía, pues, un especial cariño, ¿no? Y por ella, pues, que mis hermanas y yo nos llamamos María, que es nuestro primer nombre, ¿no? Pero, pues, ahí quedó, ¿no? O sea, la veía linda, bella y preciosa, y yo siempre la vi ahí como la Madre de Jesús. Luego, pues, cuando fui creciendo, en una cosa que ahorita me parece tan insignificante, ¿no? Tan insignificante que puede perder el trabajo, pues, soñado, ¿no? Es una cosa insignificante. Años después, ahora yo lo vengo y lo analizo, fue un sufrimiento, este, desperdiciado, ¿no es cierto? Pero, bueno, en ese momento me dolió, y yo recuerdo que recé un rosario. No tenía la costumbre de rezar el rosario, pero recé un rosario, pues, en ese momento de tristeza, ¿no? En ese momento de sal, como digo yo. Y sentí diferente, sentí paz, sentí bonito, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Hasta ese momento yo, pues, iba a misa los domingos y nada más, ¿no es cierto? Pero sentí bonito, y eso me quedó guardado en el corazón, ¿no? Pues, y con el pasar del tiempo, ahí es cuando decimos Dios se vale de todo y nada, nada se desperdicia con el Señor. Y Él siempre nos está buscando y llamando, ¿no es cierto? Entonces, de ahí fueron momentos así, ¿no? En un retiro, y fueron momentos. Pero lo principal, Fausto, lo principal, no es que pasó algo extraordinario realmente en mi vida, no, de que yo la vi, se me apareció, o estuve metida en un pozo oscuro, no. En los podos de repente de nuestras vanidades y de nuestras cosas que no se realizan. Pero nada así especial, digamos, o nada fuerte, ¿no? Una enfermedad. No, realmente no. Pero lo principal, Fausto, y que de ahí empieza todo, es decisión. Amar es una decisión. Y fue una decisión que yo tomé. De tenerla a ella como mamá. Obedeciendo al Señor. Porque el Señor se la dejó a su discípulo amado. Que no le dijo el nombre. Fíjense. Al discípulo amado no le mencionó el nombre. Entonces, ahí, en ese discípulo estamos todos nosotros. Nos las está dejando a nosotros. Entonces, fue una decisión mía obedecer al Señor. Y tomarla a ella como madre. Por eso es que hago la... Por eso es que hago la... Me voy para atrás y digo, no, no es que yo la vi. No es que estaba en una enfermedad. No es que estaba sumergida en una cuestión. No. Quiero el cielo, Fausto. No soy santa. Me falta mucho. Estoy entera. Estoy verde. ¿No? Pero fue una decisión para mí tomarla a ella como mamá. Y empezar a formar esa relación. Que empezó con el rezo del Santo Rosario Diario. Que empezó con la consagración. Una de las... Fíjese, Fausto, que yo hice una consagración en una iglesia. No, no es bueno. Hagamos una consagración de 30 días a la mamá. Perfecto. La hice. Bonita me pareció. Pero, ¿sabes qué? Yo dije, aquí me falta más. O sea, me pusieron la cadena o el escapulario y la misa fue bonita. Pero yo dije, no, no. O sea, esto es algo más. Esto es algo de deberes y derechos. Claro, yo soy hija. Entonces, tengo derechos. No, o sea, como yo soy hija, ya estoy consagrada. Entonces, el cielo es para mí y, como dice, se dice popularmente, se sopla y se hace botella. No. Yo sabía que tenía que tener deberes. O sea, que eso no era así nomás. Entonces, empecé. Sí, mi alma ahí se llenó de sed. De sed de saber más. De sed de acercarme más. Y me metí a una consagración de nueve meses. Y me pareció hermoso, Fausto. Porque era una consagración de nueve meses donde en la consagración nos dijeron, son 33 lecciones. Las de Montfort. Son 33 lecciones. Una semanal. Ya nueve meses. Es el tiempo de gestación de una mujer embarazada. Es el tiempo en que María te va a dar a luz. Entonces, por ahí empezó. Luego, obviamente, todo hay que sacar a relucir las potencias del alma, ¿no? Las potencias del alma son la voluntad de entendimiento y la inteligencia. Entonces, ir en la voluntad todos los días. Que no me falte el rosario. De crear. Es una relación. Mamita María es un ser humano y como toda relación hay que cultivar la Fausto. ¿No? Entre cómo se hacen los esposos, cómo hacen los padres con los hijos, cómo se hacen los hermanos, cómo se hacen las relaciones laborales. Entonces, yo me doy mis ideas y mis formas. Por ejemplo, yo a María, yo sé que ella es la madre del Señor. Pero yo no digo, ay, la virgencita, qué bonita. Uy, la madre de Jesús. No, yo le digo mamá. Yo cuando converso con ella, le digo mamá. Yo le digo mamita María. Y así para que mi corazón se acostume. A ver mamá tal cosa. A ver mamita María tal cosa. O sea, yo le digo mamá. Sé que es la madre de mi Señor. Pero es mi mamá. Yo me la dueño, me la apropio y la hago cada día, pues, este, trato de acercarme con a ella. ¿No? En el Dios te salve, María. Yo sé que en un rosario público, pues, uno tiene que respetar la oración como es. Pero cuando lo estoy rezado en forma privada. Santa María, madre de Dios. Hay gente que dice madre de Dios y madre nuestra. Yo no digo madre de Dios y madre nuestra. Yo soy más egoísta, Fausto. Yo digo madre de Dios y madre mía. Ruega por nosotros, pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir sembrando, pues, obviamente están los libros, ¿no? Este, las revelaciones. Está todo lo de él. Pero empieza por una decisión, Fausto. Empieza por una decisión. No es sentimiento. No es sentimiento. Las cosas de Dios no son de sentimientos. Porque finalmente los sentimientos, las emociones y las pasiones que son las que envuelven nuestro cuerpo material, son las que nos echan a perder la vida. Son las que nos desvían del camino. Hoy día estoy bien. Hoy día me miraste mal, entonces no te quiero. No, no, no hago el bien. Sí me explico. Pero en cambio, las potencias del alma son las que, por las que tenemos que luchar. La voluntad, el entendimiento y la inteligencia. Eso es lo que hizo Mamita María. Porque es difícil imitarla, como decíamos en la primera parte. Ella no hizo, podemos pensar que hizo cosas extraordinarias. Y que la santidad es de hacer cosas extraordinarias. Ella no hizo cosas extraordinarias para este Fausto. Ella lo que hizo fue vivir en amor. Eso fue lo extraordinario de ella. No desperdició ningún momento, ningún minuto en vivir en el amor. Despojarse de ella, de su querer, para hacer el querer de Dios. Susana, usted repetidas veces dice que el amor es una decisión. Durante su vida, ahora ya consagrada a la Virgen, yo me imagino que habrá tenido muchas dificultades, momentos duros, momentos duros, momentos duros en su vida. ¿Cómo le ha servido para asumir, para vivir esos momentos, no con desesperación, sino con lo que usted dice, decisión, es decir, amor? Susana, Susana, por favor. Bueno, una de las, claro, los momentos difíciles de la vida, uno no se escapa de ellos. Imagínense, mamita María, la madre del Señor, la criatura más bella, más hermosa de la creación, la reina del cielo y de la tierra. Es la persona que ha tenido los sufrimientos más grandes como madre. Porque eso es indudable, eso es indudable. Entonces, con más razón uno, en nuestras imperfecciones, bueno, primero porque son parte de esta vida, ¿no es cierto? Y la medida del sufrimiento es la medida de lo que uno lleva al corazón. Porque a veces, como digo yo, sufrí por un trabajo, el trabajo soñado que perdí y ahora lo veo, desperdiciése el sufrimiento, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros podemos pensar que el sufrimiento nos echa a perder, ¿no es cierto? Y tenemos la decisión de tomar lo mejor del sufrimiento, de levantarnos y salir victoriosos o de quedarnos ahogados y derrotarnos. Entonces, en esas dificultades de la vida, pues, me voy bajo el manto de ella. Me voy bajo el manto de ella y trato de preguntarle a ella. Primero le pido que me consuele a través del rezo del Santo Rosario. Y ella lo hace. Porque yo les digo, pruebenlo, Fausto. En esos momentos de tristeza, de depresión, recen el Santo Rosario y verán cómo la paz llega al corazón. Uno siente el abrazo de ella. Uno siente, ¿por qué es mamá, Fausto? ¿Por qué es mamá? Simplemente, ¿por qué es mamá? Me pueden preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué ella lo hace? Fausto, es mamá. Si nos ponemos a ver en los mensajes de ella, cuando ella en todas las apariciones, ¿cuándo hemos escuchado que diga, yo soy la reina del cielo, la reina de la tierra, de los ángeles, de todos los creados? Como dicen las letanías, ¿no? Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los profetas, de los confesores, de las vírgenes. Jamás se presenta así, Fausto. Se presenta como mamá. Se presenta como mamá, llamando a su amor maternal, llamando a su inmaculado corazón, que es nuestro lugar más seguro en el que podemos estar. Fíjese que hay una revelación. Esto que digo no es una cuestión, pueden decir, ay, qué romántica, María Susana, ella porque es devota, lo dice así. No, es real. Primero, las apariciones lo demuestran. Segundo, hay una, hay, lo digo esto como un ejemplo gráfico. Santa Brígida vio en una revelación a mamita María que abría el manto de ella. ¿Y sabe qué vio, qué vio en ese manto? Las bestias más horribles que pudieran existir en el mundo. Los animales más feos, más deformes, más horribles. Pero ella, cuando abría el manto, los acariciaba. Y Santa Brígida le preguntó que qué era ese zoológico tan espantoso que tenía bajo su manto. Y mire qué respuesta tan, tan hermosa. Dijo, son los pecadores más grandes que cuando acuden a mí, yo no los dejo desamparados. ¿Cómo no acudir, pasto? Es mamá. No desperdiciemos, es mamá. Lo dio todo en esta tierra por nosotros. Por nosotros los dio, ella, 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 ella en ese calvario del Señor, que ella fue crucificada en el alma, cuando, como dicen los santos, ella nos dio a luz a nosotros. Porque en ese momento se convertía en nuestra madre. Entonces, fíjese qué hermoso esa explicación gráfica, ¿no? Debajo del manto de ella, ella acariciándola. Susana, esto nos hace reflexionar a todos. Su formación, el crecimiento de su devoción a la Virgen. Ahora, dígame, Susana, además de este programa que estamos haciendo ahora, ¿hay alguna forma en que usted transmite esto a alguien, alguna otra persona? Porque también pide María y pide Jesús que seamos luz, que seamos una lámpara, que hacemos ver al resto, que hay algo hermoso. ¿Hay alguna forma en que usted transmita esto que tiene dentro de usted? Bueno, Fausto, no puedo decir que ni me considero, pues, esa lumbrera, ¿no? Imagínese, como dice Santa, como decía Santa Teresa, ¿no? Soy una miseria con pecado encima, decía Santa Teresa. Imagínese si Santa Teresa decía eso, que no puede decir María Susana, ¿no? Pero respondiéndole a su pregunta, tomo una frase que dijo hace un par de semanas que el obispo auxiliar es Monseñor Gustavo en una misa, una frase bellísima. Y nos muestra que la vida con el Señor es realmente descomplicada. Monseñor decía que se puede evangelizar con la sonrisa, con la mirada y con el silencio. Entonces, esa frase me encantó. ¿Y sabe lo que pensé yo? Esa era Mamita María. Mamita María no era una persona que no era su sumisión, ¿no? De pararse y de dar este... predicar, ¿no? Hablar del Señor, como quizás los apóstoles. Ella predicaba con su corazón. Con lo que es. Entonces, la luz para transmitir a los demás está en eso, Fausto. En esa sonrisa. En ese silencio. En esa mirada. Ahí uno puede ver realmente conocer al Señor sin hablar, como decía San Agustín a sus discípulos. Vayan y prediquen. Cuando sea necesario, hablen. Leí esta semana una frase hermosa de Santa Teresa de Calcuta que el Papa la sacó a relucir. Santa Teresa decía, no conozco tu idioma, pero se sonreí. Ese es el problema, Fausto, que no sabemos sonreír. No sabemos mirar. Porque inclusive hasta cuando damos una caridad en la calle, la damos así y no nos detenemos a mirar a la persona, ¿no es cierto? No la abrazamos con la mirada. Y a veces esa persona lo que necesita es esa mirada. Susana, durante todo nuestro programa, usted ha hecho ver, ha hecho ver, Susana, que es posible ser devoto de María, ser un verdadero hijo de María. Nos ha hecho ver así. Sí, pero como usted lo presenta, parece muy simple, pero entiendo que exige cierto trabajo. ¿Cómo recarga usted su devoción? No sé, lecturas, los sacramentos, porque para mantener esta fe, esta devoción a María, hay que recargarse continuamente. Me imagino, ¿qué me dices, Susana? Absolutamente, Fausto, sin la gracia no se puede. Y la gracia hay que lucharla y buscarla y pelearla, como la peleó mamita María, porque ella es un ejemplo de eso. Ella es una mujer luchadora. Entonces, la gracia, como la consigo, como la encuentro, como hago que regrese a mí, pues el Señor es misericordia. Y parte de la misericordia está la confesión que nos dejó. Enseguida, con eso, mi amistad con el Señor vuelve a su inicio, ¿no? Ese primer amor que dice la Biblia, ¿no? La comunión, que es otra de las misericordias del Señor, se quedó ahí en cuerpo y en el alma. Y me podrían decir, Fausto, que tiene que ver estos sacramentos con mamita María. La comunión, cuando ella comulgaba, cuando ella se confesaba. Fausto, todo esto, la confesión, la comunión y demás, nos lleva a estar con el Señor, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Amistarnos con el Señor. Mamita María no necesitaba los sacramentos, vivía con el Señor, pues. Mamita María lo gestó, lo tuvo en su vientre. Lo tuvo dentro de ella. Lo educó. Ella estuvo con el Señor todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí está la similitud, ¿no? Mamita María, cuando hizo esto, si tengo los sacramentos, ahí los tengo. Mamita María vivió con el sistema. Lo tuvo en su vientre, lo visitó. Susana. Claro, todo lo que usted nos dice sirve para revitalizar, para vivir intensamente los sacramentos, la devoción, etc. Ahora, yo entiendo que María, que usted siempre lo toma como ejemplo, como modelo, ella nunca estaba sola. María pertenecía a un grupo. O el grupo con las mujeres que le seguían al Señor. O el grupo de los apóstoles, que seguramente se reunían continuamente porque Juan les llevó a vivir en su casa, ¿no? Estas reuniones, esta comunión, diríamos, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se debe vivir? O uno puede aislarse y vivir, igual crecer solo. Susana, por favor. Bueno, uno puede decir, Fausto, de hecho, sí. A ver, todo lo del Señor, todo lo del Señor es voluntario, ¿no? El Señor no obliga a nada, ¿no? Entonces, pueden decir la gente, este, yo voy al Señor directo, no necesito a María. Sí, el Señor no obliga a que la tomemos a ella como mamá, ¿cierto es? Pero es un camino difícil. Es un camino muy complicado. Porque no tenemos quien nos vaya educando, quien nos vaya guiando, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Podemos ver esto que estoy diciendo, si lo vemos gráficamente, lo vemos en los santos, Fausto. Todos los santos fueron santos porque fueron devotos de María. Vamos a, recorramos la vida de los santos y María tuvo que ver en la santidad de ellos. Recurrieron a ella. Todos, 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 absolutamente todos. Entonces, podemos ver ahí lo que estoy diciendo, lo vemos gráficamente en esto que es que en la vida de los santos. Eso como primer punto. Como segundo punto, podemos sí estar solos. No es obligación pertenecer a una comunidad, ¿cierto es? Pero, ¿quién puede solo, Fausto? ¿Quién no necesita que alguien rece por uno? ¿Quién no necesita conversar cuando un momento de uno ha sido malo, cuando uno tiene un problema que todos los tenemos? Ya sea un problema laboral, un problema familiar, cuando llega inclusive la muerte de alguien querido. La muerte es lo más difícil que podemos afrontar en esta vida. Es lo que más hiere nuestro corazón, ¿cierto? ¿Quién no necesita de ese apoyo? Es muy difícil. El Señor vivió en comunidad. Mamita María vivió en comunidad. Ellos nos dan ejemplo de que necesitamos una comunidad para poder caminar, porque realmente solo no podemos. Y además, todos estamos en esa lucha, todos, que la comunidad sí hay personas que no son santas y que de repente no nadie es santo y todos estamos en la lucha, pero entre todos nos levantamos, entre todos nos apoyamos, entre todos oramos, porque todos estamos buscando lo mismo en esa comunidad. Entonces, mamita María y el Señor nos dan ejemplo de eso. Ninguno de los dos fue un ermitaño, vivieron en comunidad, absolutamente. Los santos pertenecieron y formaron comunidades pausas. Todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido en estos minutos, con sus testimonios, con su espíritu mariano, tan dentro de usted, nos hace pensar que es posible. Y que todos los que están escuchándonos pueden hacer lo mismo, diría algo más fuerte. Deben hacer lo mismo, debemos hacer lo mismo. Sin María no vamos a llegar a ninguna parte. Usted bien lo ha dicho. Bueno, este va a ser el mensaje que usted ha dejado, Susana, recordando el nacimiento de María. Y siempre lo vamos a recordar, para que sigan naciendo en los corazones de todos quienes nos escuchan. Gracias, Susana, por estas palabras, por estas vivencias, por haber estado con nosotros esa tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, Fausto. Gracias, hermanos. Y sigamos festejando el cumpleaños de Mamita María. Cada día, pues ella es feliz de que le demos serenata, es feliz que le recebemos Santo Rosario. Pero ella, con el festejo que más ella quiere, es que la vivamos y la celebramos en nuestros corazones. Que hagamos que su inmaculado corazón triunfe en nosotros. Así que tenemos esa misión. Bueno, estimados amigos, esta ha sido nuestra conversación sobre la reina, sobre la madre de Dios y nuestra. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes. Buenas tardes.